Hola, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el árbol para la vida en el planeta tierra. El árbol es un ser que da refugio a los animales, da alimento a los animales, da protección al ser humano. A nivel de COPEAGRI y con nuestra responsabilidad ambiental siempre estamos pensando en las nuevas generaciones, por ello cada año hemos intentado y hemos traído aquellas especies que hoy están en peligro de extinción para poderlas volver a recuperar. Es así como hemos sembrado Cristóbal, Ronrón, Nazareno, Ojoche. En los últimos años hemos plantado más o hemos reproducido más de 550 mil árboles a nivel del vivero, hemos hecho donaciones por 30 mil árboles a la comunidad en general y por lo tanto cada día a nivel de COPEAGRI y siendo parte de esto ya del programa que anualmente hacemos, hacemos la reproducción de muchos árboles, este año más de 30 especies con la idea de que todos podamos contribuir a mejorar la calidad de vida, sembremos un árbol y dejemos de mejores condiciones a las nuevas generaciones.